El día de hoy les grabé como hacer este sujeta cubrebocas, está súper bonito y están ahorita mucho de moda la verdad, aquí en Celaya yo he visto a muchos niños y personas con estos, entonces pues vamos a ver este paso a paso, les enseño todo lo que vamos a necesitar, es súper económico, súper fácil y bueno es una manualidad que pueden hacer ustedes en casita y que nos van a servir mucho, vamos a ver este paso a paso no se pierdan de nada, bueno miren los materiales que yo voy a ocupar va a ser este hilo o lacito, no se ustedes como lo conozcan miren, pueden utilizar cola de rata también o el que es de plástico, Hace un tiempo yo fui ahí donde venden todo este tipo de cositas para hacer areta, bueno todo para hacer bisutería mejor dicho y bueno les dije que quería un lacito delgadito para poder hacer pulseras o otro tipo de cositas y me recomendaron este porque aunque jalemos no se truena, ok, vamos a utilizar una aguja, yo en este caso tengo aquí una aguja lanera pero esa es la que ustedes tengan a la mano que pase este hilo, lo vamos a colocar aquí, miren yo tengo estas letritas y bueno yo como se lo voy a hacer a mi hijo, yo le voy a poner el nombre de Cris, miren, ahí está, ahí está, si ven, si por aquí no pasara la aguja que en este caso la mía no va a pasar, pues con que pase el lacito eso es muy importante, miren, si ven, si ven, si ven, con que pase el lacito, bueno aquí las voy a colocar y yo estoy utilizando estas, miren, que yo las, las encuentro así como cuenta de plástico opaco, bueno este es el color y modelo dona número 1, color hueso, miren, yo la consigo en moda telas y la consigo así se llama, selanusa, no recuerdo si me costó como 12 pesos o 15 y trae 100 piezas, aquí obviamente ya trae poquitas porque ya he utilizado y bueno aquí tenemos los colores que vamos a necesitar, el color que ustedes quieran es el que van a utilizar, vale, otra de las cosas que ustedes pueden utilizar, pueden utilizar perlas como esta, por ejemplo, para una persona más grande se van a ver súper bonitas y bueno estas también le van a servir como para los lentes, miren, este tipo de perlas están súper preciosas, pueden utilizar dijes por ejemplo este para el día de muertos, aquí tenemos una sombrilla, dijes católicos o un ojo, así, pueden utilizar lo que ustedes quieran, incluso pueden utilizar de estos, miren, son corazoncitos y la verdad se van a ver súper padres, pueden utilizar de este tipo de donitas que también son de madera y quedan súper bonitas y vienen en bastantes colores, vamos a utilizar este tipo de broches, miren, este es el que vamos a utilizar para abrochar nuestro cubrebocas a la pieza que nosotros vamos a hacer, vamos a sacar uno y nos vamos a traer hilo, se lo vamos a colocar de una vez y aquí vamos a hacer varios nudos, nudos simples, unos, bueno, unos 4 o 5 nudos, así, y bueno, también vamos a utilizar un encendedor, bueno, después de haber dado varios nudos, miren, vamos a cortar y con nuestro encendedor vamos a quemar, llevándolo lo más cerca posible y bueno, ya apagamos, miren, ya no se deshace, porque obviamente ya se quemó y se unió con este hilo que teníamos de acá, también les recomiendo quemar esta parte de aquí para que al momento de entrar por las, bueno, por los orificios chiquitos, pues sea mucho mejor, y bueno, vamos a empezar, yo voy a poner primero la C, tenemos que ir viendo que la letra C nos quede así, ya la letra I, bueno, es así, no hay problema, en la letra R es así, tenemos que ver cómo nos va a quedar, miren, se les llega a abrir, solamente agarran, llevan un poquito y estiran, y listo, bueno, la R, la I, tiene que pasar bien, de aquí está, bueno, pero no quieren salir, miren, si no llegara a salir, pues simplemente tratan de hacer el orificio más grande, para que así sirvas, y bueno, por último, la S, después yo aquí, ya voy a insertar en mi aguja, miren, aquí ya está nuestra palabra o nuestro nombre, gris, voy a insertar la aguja, y vamos a ir, pues, metiendo los colores, de, bueno, la combinación que ustedes quieran, yo voy a ir metiendo 3 y 3, ya que lo tenemos así, miren, a mi hijo Cris le gustan mucho los corazones, entonces yo lo voy a colocar un corazón, de esta forma, y termino, con, más de estas, donitas, e incluso podrían poner, en vez de letras, pueden poner los números, por ejemplo, un número de celular, y así, pues, ya te, te sirve, para que si el niño lo pierde, pues se comuniquen contigo, y así te lo regreso, nos traemos otra de, de los seguritos, no sé cómo le llamen ustedes, broches, aquí es de perico, que nombre es, bueno, lo vamos a pasar hacia acá, y vamos a ir, haciendo nudos, vamos a ir haciendo los nudos, lo más pegado posible, igual vamos a hacer unos 5 o 6 nudos, y vamos a quemar después, ya que está así, pues simplemente cortamos, agarramos bien, nos traemos, nuestro encendedor, y quemamos, y listo, es súper fácil de hacerlo, y queda súper lindo, y bueno, miren, ya queda así, ya está sujeto al cubrebocas, y queda súper padre, espero les haya gustado el video, recuerden darle a ito arriba, suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, es completamente gratis, es una manualidad muy fácil, muy divertida, y económica, y nos va a servir muchísimo, si quieren hacer una en crochet, déjenos comentarios, y con gusto, hacemos algún diseño bonito, a crochet, para un sujeta cubrebocas, nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga, y les multiplique, todos sus buenos deseos, hasta pronto, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!